Con el fin de brindar calidad en su servicio, la empresa Aguas de Barranca Bermeja adelanta proyectos de alcantarillado en la ciudad. Una de estas obras tiene lugar en el barrio Gaitán, donde se realiza la construcción de un alcantarillado pluvial. En ese sector se venían presentando fuertes inundaciones y nosotros estamos instalando tuberías de 12, 14, 18 y 36 pulgadas con la finalidad de poder conducir todas esas aguas lluvias hasta un bosco alber que pasa por la parte de abajo de la vía. Este proyecto tiene un costo de 299 millones de pesos y se encuentra en el 70% de ejecución. Además la construcción de ocho sumideros laterales y transversales con el fin de minimizar el impacto negativo que tenían las aguas lluvias en el sector. Este sector siempre venía presentando fuertes inundaciones, estamos hablando de alrededor de unas 50 familias afectadas directamente. Sin embargo, como ustedes saben, los problemas de inundación también afectan indirectamente los otros sectores aledaños o adyacentes. Entonces, con este proyecto lo que queremos es definitivamente erradicar ese problema de inundación y mejorar la calidad de vida de las personas que viven en el barrio Gaitán. La empresa Aguas de Barranca Bermeja ratifica su compromiso con la comunidad del puerto petrolero, brindando soluciones a sus quejas y necesidades. La empresa Aguas de Barranca Bermeja ratifica su compromiso con la comunidad del puerto petrolero,